Si esto se lleva a cabo de una manera pacífica, podemos negociarlo y discutirlo. Los requerimientos no son propios, los requerimientos vienen de otra parte. ¿Por qué Al-Sawiyah se está involucrando en estos asuntos, en asuntos de Bin Laden? La han estado lavando el cerebro a estos niños, a estos chicos y a la gente, al pueblo de esta área, enseñándoles cómo comportarse de mala manera. Y estos enemigos han estado entrenando a estos chicos. Estos son los que están bajo la influencia y autoridad de Bin Laden. La situación en Libia continúa causando polémica en la comunidad internacional. El hijo del mandatario Libio descartó la cifra de muertos señalada por algunos medios de comunicación. Pese a los reportes de medios internacionales como Al-Yazira y Al-Arabiya, no hubo bombardeos en Trípoli. Al menos así lo aseguró el hijo del presidente Muammar al-Gaddafi en un mensaje a la nación. Le invitamos a ver que en Trípoli todo está tranquilo, a que vean las tiendas y las escuelas abiertas, a las personas trabajando con normalidad, los bancos están abiertos. La vida es tan normal, tanto en Shaaba como en todo el sur del país. El centro de Libia está normal, los aeropuertos y puertos marítimos también están trabajando. Benghazi y otras localidades al noreste del país estarían bajo control opositor. Allí hay pocos manifestantes en las calles y se reportó el robo de armamento militar del gobierno. En los hospitales se ve la otra cara de los disturbios. Yo calculo que hay más de 300 muertos en Benghazi y alrededor de 3.000 personas heridas. La capital, Trípoli, estaría en calma y bajo resguardo militar. En la llamada Plaza Verde continúan las manifestaciones de apoyo al presidente al-Gaddafi. Un video difundido por la Televisión Estatal Libia muestra parte del armamento militar robado a las fuerzas de seguridad por grupos tribales. También fue retenido un lote de pasaportes egipcios y teléfonos celulares que presumen eran destinados al uso de operaciones clandestinas contra el pueblo. De inmediato hacemos contacto con Giyam Ubanus, que está presente en Siria, es nuestro corresponsal para Medio Oriente. Giyam, adelante con lo último que acontece en Libia. Bienvenido. Hola, Marcela. Efectivamente, hoy toda la situación en Libia gira en torno a la ciudad de Al-Zawiya, que queda al oeste de Trípoli, la capital, y queda en la frontera con Túnez. Ahí, según testigos populares y algunos extranjeros que salieron del país en este día de hoy, existen informaciones que hubo choques entre los manifestantes y los grupos partidarios de Muammar al-Qaddafi. Estos choques dejaron unas decenas de heridos y dos o tres muertos. El número no es cierto por la ausencia de los medios de información que no tienen acceso para poder filmar y testificar todo lo que está ocurriendo en el país. De todos modos, el líder Muammar al-Qaddafi ha salido hoy y dirigió un llamado a esta ciudad en preciso, a los vecinos de esta ciudad, y habló a los familiares diciendo que, por favor, contengan a sus hijos, estos hijos que son menores de edad, que están siguiendo las órdenes de fuerzas extranjeras, y en preciso se refirió a Ben Laden, que él lo está endrogando, y estos niños no saben lo que están haciendo porque están bajo el efecto de la droga, que también salen y roban los armamentos del gobierno y están haciendo estas protestas y estos disturbios en el país. Realmente al-Qaddafi se refirió diciendo que la situación en Libia es tranquila. Lo que está ocurriendo es que algunos grupos de jóvenes que no saben lo que están haciendo, endrogados son la esencia de estos disturbios. Y dirigió el mismo llamado que dirigió en su anterior discurso de contener a estos jóvenes por parte de sus familiares y sus padres a los partidarios para que salgan de la revolución. Por otro lado también está el hijo de al-Qaddafi, que dirigió un llamado a todos los medios de información del mundo que quieren entrar a Libia, que a partir de hoy están libres de entrar y registrar todo lo que está ocurriendo en el país y los desafió diciendo que no existen indicios de que haya un bombardeo contra los civiles, que busquen por todos los lados de Libia a ver si encuentren algún indicio que diga que hubo bombardeos contra los civiles. La situación en Trépolis está más o menos calmada, no hay enfrentamiento y en vez que hasta el momento cayó a manos de autores que según informaciones de agencias han salido ayer a festejar con fuegos artificiales la caída de la autoridad del líder Qaddafi en esta zona oriental del país. Giyam, de hecho iba a pedirte las repercusiones inmediatamente desde Siria una vez que habló el hijo de Muammar al-Qaddafi. Fue muy desafiante, muy exacto, diciendo si quieren ver la situación en Trípoli les pido que vengan a esta ciudad de una manera muy certera y precisa, es como se comunicó con los medios de comunicación de todo el mundo y eso es lo que está reflejado en este momento. Pero sus habitantes, que dicen quienes están siguiendo los hechos en la medida en que pueden o como pueden allí en Oriente Medio, en general, no solo en Libia. Eso precisamente es lo que quería informar, que existe un estado de incertidumbre entre los habitantes y la gente que están viendo las televisoras árabes, porque realmente no saben a ciertas lo que está ocurriendo en Libia. Si son algunos grupos de bandas de jóvenes endrogados lo que están haciendo estas manifestaciones, si existieron algunos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, o son fuerzas extranjeras alguna jugada que están haciendo las fuerzas extranjeras para dominar los pozos de petróleo en este país que produce 1,6 mil millones de barriles diarios y garantizar que esta producción vaya a estas fuerzas extranjeras. No quiero especificar, pero la población aquí en Siria no está segura de lo que está ocurriendo, sobre todo porque no hay medios de información. Y el llamado que hizo hoy Seyf al-Islam, el hijo de al-Qaddafi, les ha tranquilizado mucho y les ha dado, bueno, más margen para evaluar lo que va a ocurrir a partir de los reportes que van a transmitir los corresponsales en los medios de información a partir de hoy, por la noche y mañana. Gracias, Gijam. Vamos a mostrar ahora imágenes de Benghazi, justamente uno de los lugares a donde está aludiendo con la información nuestro compañero de tarea, Gijam Uhanous, corresponsal de Telesur en Medio Oriente. Pero no quiero despedir el contacto, Gijam, porque hay algo para preguntarte también y tiene que ver con otro hecho, que es el paso de dos barcos iraníes que llegaron al puerto de La Takaya a través del canal de Suez. Todo un hecho. Preguntarte también las repercusiones sobre eso. Efectivamente, los dos barcos iraníes militares han llegado hoy al puerto de La Takaya, en Siria, después de atravesar el canal Suez y una parte del mar Mediterráneo. Es la primera vez que entran dos barcos militares o barcos militares hace 30 años en este canal. Y esto demuestra una prueba a la cual se ha sometido el alto comité militar en Egipto, que está ahora dirigiendo la situación en el país al aprobar la entrada de estos dos barcos. Realmente, él no podía negar la entrada de ellos porque en la ley internacional se le permite a todos los barcos que entren por este canal, a no ser que tengan un estado de enemistad con Egipto. Pero las relaciones entre Irán y Egipto iraní vivieron hace 10 años, pero volvieron a nivel económico y a nivel de inversiones. Esta es la primera vez que entran estos dos barcos y esto constituye un gran desafío a Israel en esta situación que Israel ha tratado de presionar para impedir la entrada de estos dos barcos y también Estados Unidos ha presionado para inspeccionar a estos dos barcos, pero las autoridades no llegaron a inspeccionarlos y ya están ahora atracados en La Takaya. Entre Siria e Irán, que son dos países amigos y dos aliados contra la hegemonía del imperialismo y la hegemonía del sionismo en Oriente Medio. Gracias, Guillain, por la información. Volvemos contigo. Hasta la próxima. Guillain, buen uso en vivo con nosotros. Veamos ahora cómo el presidente de Estados Unidos condenó la situación que se vive en Libia. De inmediato, Barack Obama calificó como indignante e inaceptable el número de muertes registrados en esa nación. Obama también fustigó las recientes declaraciones de Muammar al-Graf. Buenas tardes, a todos. El secretario Clinton y yo... El conflicto en Libia llega a territorio túnelo... ...donde miles de personas intentan entrar ante el temor a los enfrentamientos. Enormes maletas cargadas de historia... ...llegan estos días hasta territorio tunecino. Sus dueños intentan cargar todas sus pertenencias de Libia. Miles de personas han ido de un país donde se mezcla la tranquilidad y el caos. Estoy contento porque la gente nos está ayudando. No solo los soldados, sino también los ciudadanos de Túnez. Agua, comida y la disponibilidad de cientos de voluntarios les esperaban al llegar a Túnez. El ejército ha intentado organizar esta interminable llegada de refugiados. Venimos a intentar ayudar a todos los que vienen, no solo a los tunecinos. Yo estuve allí y lo que están viviendo es terrible. Y la verdad es que no sabemos qué les... A su descontento ante las autoridades fronterizas libias, por no dejar pasar a los heridos y enfermos. Lo cierto es que distintos puestos médicos estaban preparados ya para atenderles. Vienen de todas partes, no solo de las ciudades del oeste. Lo hacen porque allá hay mucha inseguridad. La incertidumbre ante los acontecimientos que continúan teniendo en vilo a la comunidad internacional. Rodrigo Hernández, Telesur, Vangardane, Túnez. Este grupo de ciudadanos turcos arribó la mañana de este jueves a la ciudad costera Marmaris de Turquía, procedente del puerto libio de Benghazi. Un comedor y un hospital de campaña se establecieron para atender a los evacuados. Turquía además envió dos nuevos barcos a Libia y desalojó a más de 250 ciudadanos por vía aérea.